¡Pepa! ¿Saben que estoy muy contenta? Porque pronto viene Papá Noel a dejarnos regalitos en los arbolitos de Navidad. Por eso hay que armar el arbolito y el pesebre y dejar alguna cartita para Papá Noel. Él nos mira de allá arriba y en este momento están volviendo regalitos. Hay que pedirle uno solo, porque en el mundo hay muchos niños. Pero si es así, capaz que Papá Noel nos traerá dos. Entonces, ¿saben qué? De noche, miremos por la ventana un ratito y le pidamos a las estrellas que le digan a Papá Noel que se acuerden de todos los niños del mundo. Y ¿saben qué? Hay que cerrar fuerte, fuerte, fuerte los ojitos para que las alas que son invisibles escuchen todos nuestros pedidos. Bueno, vamos a estar todos juntos en esta Navidad. Les mando un besito a todos los niños del mundo. Acuérdense que yo voy con María José para animar cumpleaños acá en Montevideo, Uruguay. El teléfono es 2-304-50-81. ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.